Y suenan los turros, pa' los que me fuman turros Que no prendan la luce, que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prendan la luce, que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me pingas con esa, si hasta ahora que lo bueno tienta ¿Cómo que no es cerveza? Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Envivi, record Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me venga con esa Si hasta ahora que lo bueno fiesta Como que no dice lo que sea Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol